Son zanca, da cuando son zanca, son zanca, y mi mamá, y usted es. Son zanca, de ser blanca, y la falta con los discípulos. Son zanca, de ser blanca, y la falta con los discípulos. Son zanca, de ser blanca, y la falta con los discípulos. Son zanca, de ser blanca, y la falta con los discípulos. No voy a vivir solo para acá, solo para acá, porque conmigo la tengo dormido. No voy a vivir solo para acá. 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 No voy a vivir solo para acá, porque conmigo la tengo dormido. No voy a vivir solo para acá. 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 No voy a vivir solo para acá.